Nuestro primer ponente es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en epidemiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en epidemiología nutricional, actualmente se dirige en la unidad de investigación en diabetes y riesgo cardiovascular en el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Con el tema prevención y control de obesidad, diabetes, mellitus e hipertensión en población de alto riesgo ante el COVID-19 en la nueva normalidad, damos la bienvenida al doctor Ruy López Ridaura. Bienvenido. Muchas gracias y antes que nada quiero felicitarlos, felicitarlos porque creo que esta iniciativa de tener estas sesiones de capacitación, no solamente dan la oportunidad para lo que son, que son la capacitación, sino para también tener una plataforma de diálogo permanente con todos los trabajadores de esta gran institución y de este gran sindicato, pero también como bien mencionó el licenciado Victoria, pues también permite expandir el diálogo con muchas otras esferas y con otros grupos. Entonces, realmente los felicito, creo que este tipo de plataformas que nos han ido ofreciendo en esta nueva normalidad o por la contingencia, pues se han aprovechado y creo que lo que han hecho ustedes es de mucha felicitación y felicito mucho al sindicato, al doctor Paredes por la coordinación y todos los involucrados en esta iniciativa. Yo también, muchas gracias licenciado Victoria, porque creo que el escuchar estas palabras del presidente del sindicato nos habla de muchas cosas. Uno, un componente de solidaridad y de entendimiento de la situación. Me gustó mucho la secuencia en el sentido de que tiene como muy bien marcado las prioridades, las necesidades y la ruta a la que se debe seguir y pues lo felicito porque sí implica un empoderamiento claro de la situación y entendimiento y una discusión. Muchas gracias, creo que las palabras introductorias fueron muy importantes, tanto para el foro de hoy, pero también para el espacio general de discusión. Y bueno, saludo también con mucho gusto a mi compañero y amigo, que ya hemos tenido algunas ocasiones de trabajo con Alfonso Garduño, y también a la doctora Liliana Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento al doctor Paredes, que también lo conozco ya desde hace tiempo, en diferentes actividades que hemos tenido, desde que estaba en el Instituto Nacional de Salud Pública, ya no soy en el Instituto Nacional de Salud Pública, y ahora soy director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Entonces, para mí es un muy buen espacio y espero que no sea la primera, la única, sino que sea la primera de varias posibles interacciones que tenemos, porque justo ahora, como bien comentó el licenciado Victoria, estamos en un momento crucial, estamos en un momento crucial de la contingencia, que estamos en la planeación de los componentes claves de la reapertura. Y específicamente en las instituciones de salud, se ha conformado un grupo multisectorial que precisamente coordina el Issste, y lo está coordinando actualmente el doctor López Elizalde, en establecer una serie de criterios y normas para lo que hemos llamado la desreconversión. Como saben, durante el proceso, y lo discutimos también a nivel sectorial, hicimos todos unos lineamientos para la reconversión hospitalaria o la reconversión del sistema de salud, tratando de tener, por un lado, la posibilidad de tener una mayor capacidad de atención hospitalaria, y esto implicó como primer punto de partida, pues el detener o el suspender todos los tratamientos electivos. Pero esto ha implicado una carga creciente que día con día se incrementa, de lo que ya podíamos haber identificado antes de la contingencia como rezagos, pues claramente durante estos meses el rezago se ha ido cada vez aumentando. Y no es un rezago que sea solamente de estos tratamientos electivos que podemos seguir, son al final también tratamientos e intervenciones y atenciones hospitalarias que se tienen que tener, porque si no se tienen estas atenciones, si no se cumplen con estos rezagos, la posibilidad o el impacto de la contingencia no solamente es secundario al virus, también es secundario a las capacidades hospitalarias que se ven limitadas durante la contingencia, las capacidades de atención que se ven limitadas por la contingencia, y que este esquema de una reapertura, de una volver a tener las atenciones que hemos ido desplazando o posponiendo, pues también tiene que ser ordenado, tiene que ser ordenado, escalonado, que implique la reapertura de áreas hospitalarias que se habían dedicado exclusivamente a la atención de COVID, que ahora tienen que seguir atendiendo, la reactivación de la consulta externa en muchos otros procesos, pero manteniendo, manteniendo los componentes básicos de la prevención de infecciones, que implica no solamente el establecimiento de rutas específicas, cohortes, establecimientos donde puedan estar totalmente separados las rutas de pacientes que vienen para una evaluación y una atención de problemas respiratorios, pero también implica una serie de acciones para tratar de evitar totalmente o lo más que se pueda, infecciones no solamente en los pacientes que acuden a la consulta o a la atención médica, sino también entre los mismos trabajadores. Entonces, estamos trabajando estos lineamientos, yo platicé con el doctor Paredes, que seguíamos trabajando y que posiblemente una vez que estén, que yo espero que esta semana tengamos ya un avance considerable, podamos también tener una nueva sesión para compartir estos lineamientos, que son importantes que también tengamos este diálogo con la base trabajadora para entender si estos lineamientos realmente se adaptan a las necesidades. Muchas veces, y es una cosa que hemos tratado de ir reduciendo, que se toman decisiones en las cúpulas, pero no se conoce exactamente la necesidad a veces del trabajador. Entonces, hay todo el espíritu de tener este diálogo totalmente horizontal con la base trabajadora para conocer las necesidades, porque sólo así se van a adoptar y se van a implementar adecuadamente. Entonces, creo que también esta plataforma, la de capacitación y el sindicato en general, pues va a ser muy buena oportunidad para lograrlo. Pero bueno, la idea principal ahora de mi presentación es hablar un poco de lo que hemos trabajado en el Centro Nacional de Programas Preventivos, que como saben, el Centro Nacional tiene uno de sus principales programas, es el Programa de Atención, Prevención y Control de Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular. Esto es un programa que hemos ido trabajando con un enfoque diferente a lo que se venía trabajando en sexenios previos, donde el enfoque, como en todo el sistema de salud, y sé que también aquí en el Issste, porque esto ha sido un impulso sectorial, es el reforzar la atención primaria de la salud con un enfoque muy importante en el primer nivel de atención, principalmente para prevenir las complicaciones. Entonces, esto lo hemos ido trabajando desde que empezamos en la administración y ahora con la contingencia, pues empezamos a enfocar acciones específicas para mantener la continuidad de la atención de estos pacientes. Y esto es lo que voy a presentar, creo que después vamos a poder tener otro diálogo para presentar ya la situación específica de los trabajadores en las instituciones de salud, que es el enfoque que estamos trabajando en los lineamientos. Muy bien, pues este es un esquema que resume, perdón, se descuadró un poco la letra, pero que resume el problema principal que nos enfrentamos con las enfermedades cardiometabólicas y COVID. Esto ya se ha visto y lo hemos también reflejado en muchas de las conferencias de prensa que presenta el doctor López-Gatelli, se ha discutido en varios foros, que uno de los componentes que está explicando la alta proporción de complicaciones que hemos tenido en la población y también las altas tasas de mortalidad, es un componente de un trasfondo que tenemos en la población de una alta prevalencia de alteraciones cardiometabólicas. Como mencionó también el licenciado Victoria al inicio, pues digo, las enfermedades cardiometabólicas explican una proporción muy importante de las muertes, cuando vemos a los factores de dieta, explican casi 50% de las muertes, de las 750 mil muertes que tenemos en un año, pues casi el 25% o hasta el 30% se explican por problemas de diabetes y enfermedad cardiovascular. Y entonces claramente esto es una de las prioridades principales que tenemos en México para reducir. Ahora, este problema, esta base poblacional que tiene alto riesgo, pues ha impactado importantemente en el riesgo de complicaciones y ha habido varias explicaciones el por qué los pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardiovasculares o disepidemia tienen resultados mucho más graves de COVID. Uno de los componentes de esta gran epidemia de enfermedades crónicas es claramente la epidemia creciente que tenemos de obesidad. Cuando vemos los datos de las encuestas nacionales de salud, donde dice que casi 70 o más de 70% de los adultos tienen sobrepeso o obesidad, pues nos está hablando de la magnitud del problema. No podemos tener una población en esta condición de riesgo y que precisamente ahora, durante la contingencia, ha aflorado el impacto negativo que tiene esto, que ya lo veíamos con las tasas crecientes de mortalidad, pero que ahora también se observa con las tasas crecientes o los problemas crecientes de complicaciones y mortalidad por COVID. Ahora, ¿por qué suceden? Entonces, obesidad es uno de los elementos claves para aumentar el riesgo de enfermedad cardiometabólica, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y aquí una de las cosas en las que se ha insistido son estos determinantes sociales de la salud, donde tenemos un problema serio de los ambientes construidos, y esto es una de las cosas que hemos insistido en la política pública, el tratar de disminuir o controlar los entornos en los que los individuos se mueven. Muchas veces cuando se habla de los estilos de vida, pensamos, y a veces por eso la palabra no nos gusta mucho, porque parecen que los estilos de vida es una decisión que toman las personas, y yo decido tener un estilo de vida saludable o no saludable, pero estamos convencidos y hemos admitido y está totalmente demostrado que muchos de estos estilos de vida, un componente muy importante o prioritario, se determina por el entorno, por el acceso a los alimentos saludables contra los no saludables, por el acceso a la posibilidad de hacer actividad física. Y no solamente esto, estos entornos además son de una gran inequidad socioeconómica, en general las poblaciones con menos capacidades económicas, sus ambientes, los ambientes construidos en los que se mueven son todavía más proclives a promover estilos no saludables. Entonces, gran parte de la transformación que estamos haciendo es precisamente el modificar estos entornos y por eso la política de los etiquetados frontales, la transformación del sistema agroalimentario, pues van a ser claves para poder tener ambientes más sanos y que las personas puedan cumplir con un estilo de vida mucho más saludable. Ahora, las enfermedades cardiometabólicas, uno de los principios también que hemos insistido desde antes de la contingencia es el enfoque en el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es el que tiene que resolver el 85, 90 por ciento y lo que nos ha pasado a veces y también esto lo hemos visto en muchos de los sectores, es que el primer nivel de atención ha sido poco resolutivo y muchas veces tienen que pasar a los siguientes niveles de atención con médicos internistas o médicos endocrinólogos para atender los pacientes, cuando en principio los médicos generales o el servicio de atención con enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, trabajadores sociales, promotores de la salud, deberían y podrían controlar al 80, 85 por ciento de los pacientes con eso. Pero si no tenemos un sistema reforzado, difícilmente vamos a poder controlar el problema de atención. Entonces, uno de los enfoques es mantener el control y durante la contingencia se deben mantener las actividades en el primer nivel de atención para poder promover este control. Ahora, lo más importante es que una vez que tenemos reforzado el primer nivel de atención, también podemos identificar las complicaciones que requieren una atención más especializada. Las enfermedades que viven con enfermedades cardiometabólicas o los enfermos, ya se ha demostrado, tienen un mayor riesgo de complicaciones por COVID. ¿Por qué? Hay múltiples razones, digo, en general pacientes con diabetes o obesidad tienen una disminución en la respuesta inmune para cualquier infección, para cualquier infección incluido las infecciones por virus y su respuesta para atender o para responder a cualquier infección está reducida y por eso aumentan las complicaciones de cualquier infección incluido el virus SARS-CoV-2. Pero no solamente eso, digo, entonces obesidad y diabetes tienen eso, hipertensión también se ha visto además otro tipo de alteraciones que hipertensión específicamente puede aumentar las complicaciones y también pacientes con obesidad, con obesidad mórbida también tienen mucha disminución de la capacidad pulmonar y por eso también a veces hay enfermedad pulmonar crónica o disminución de la capacidad pulmonar y por eso las complicaciones en este tipo de pacientes son evidentes. Y no solamente son evidentes ahora, sino además han sido evidentes ya desde hace mucho, en la epidemia H1N1 que tuvimos aquí con un gran impacto, en el 2009 se demostró que una parte muy importante de la mortalidad estaba asociada y también con otros virus respiratorios similares, o sea con las epidemias que hemos tenido con el SARS o con otros SARS o con otros coronavirus, también se ha demostrado y también en la evidencia que tenemos hasta el momento es claro que la mayor mortalidad en nuestro país está asociado, casi el 80% de las muertes que hemos tenido documentadas por COVID están asociadas a factores de riesgo, ya sea adultos mayores, pero especialmente en esta población que no cumple con la definición de adulto mayor, pues el componente de diabetes, dislipidemia, hipertensión y obesidad extrema, además de tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues explican gran parte de las muertes en este grupo de edad. Entonces por ello es como muy importante y por eso fue muy importante desde un inicio, insistir en la continuidad de la atención de los pacientes desde el primer nivel y en eso nos hemos enfocado y cada institución pues ha ido tratando de identificar la forma en la que aún manteniendo la sana distancia, poder mantener el control del paciente con la enfermedad crónica. Ahora, ¿cuáles son estas medidas de prevención y mitigación que se deben dar en el primer nivel de atención? Hay una parte muy importante en esto y en todos los ciudadanos son las medidas de higiene y protección personal que se dan de manera generalizada a toda la población, pero especialmente en estos grupos de riesgo hay que hacer un hincapié muy claro de que la posibilidad de tener, el mensaje claro es que si presenta un síntoma o un caso sospechoso de COVID, la posibilidad de complicación es mucho mayor. Lo hemos dicho muchas veces, cuando uno ve la estadística normal dicen 80-85% de los pacientes se resuelven espontáneamente con medidas generales, con tratamiento ambulatorio, pero dentro de los grupos de alto riesgo esa proporción es menor y por eso la necesidad de una atención clara. Una de las cosas que también son la parte de cómo orientamos los servicios hospitalarios y en eso también hemos trabajado, en estos esquemas de reconversión hospitalaria, donde tenemos zonas de triage o de filtros muy claras, es decir, y ahí es donde hemos hecho un esfuerzo y el Issste también conozco mucho del esfuerzo que ha hecho que en toda atención, no solamente de hospitales sino también del primer nivel de atención, se tenga muy bien definida la ruta por la que llega un paciente con síntomas respiratorias y por la que llegue un paciente a buscar atención por cualquier otra causa. Tienen que estar separados porque la forma de atención es diferente, la urgencia de atención es diferente y los protocolos de prevención de infecciones son diferentes. Digo, también el mantener la sana distancia, también esto lo hemos puesto en los lineamientos, también mantener la sana distancia a la hora de la atención presencial. Digo, mucho de lo que hemos estado tratando es mantener la sana distancia y tratar de hacer atención a distancia, y esto sé que el Issste también tiene un programa extraordinario, ECOS, en donde en varios programas se están tratando de tener una atención telefónica para poder mantener a los pacientes de alto riesgo, adultos mayores, son los pacientes cardiometabólicos, en casa, en casa para su continuidad de la atención. Y mucho de lo que estamos haciendo también son estos flujogramas por los que se debe atender pacientes con alto riesgo, ahorita se los voy a enseñar. Entonces, digo, el mensaje de quédate en casa sigue siendo válido, digo, un poco desde que terminó la jornada nacional de su sana distancia, pasamos a una jornada, o sea, a un esquema estatal, y esto también lo hemos explicado, la sincronía de la epidemia hace que estados o diferentes regiones del país tengan diferentes momentos de la epidemia. Hay estados, como lo hemos visto en las últimas conferencias de prensa del doctor López-Gatell, que ya están en franco declive de sus curvas y otros están en la meseta y otros están en franco ascenso. Entonces, por eso era muy complicado mantener una estrategia nacional y lo que hemos pasado es en este esquema de semaforización, donde cada estado tiene una realidad que hay que atender y por eso todas las semanas publicamos un semáforo, en donde dependiendo del color del semáforo, pues implica las posibilidades de reapertura. Pero aún ahí, el quédate en casa sigue siendo el mensaje principal, quédate en casa porque es la mejor forma de disminuir la transmisión y de estar protegido hacia la infección. Y además del quédate en casa, pues son las medidas de higiene, como el lavado de manos, el saludo, que nos haga el saludo de mano, el estornudo de etiqueta, la ventilación, eso últimamente también se ha dado mucho más hincapié a la ventilación de los espacios cerrados, eso es muy importante, eso disminuye con mucho la posibilidad de tener transmisión en estos espacios. Y también el componente de la desinfección y utilización de desinfectantes en casa para estas superficies, superficies como el mismo teléfono celular o las superficies de trabajo. Ahora, el quédate en casa ahora con enfermedades metabólicas también implica también un cambio de hábitos, y esto también hemos insistido y esto es una parte importante también de los mensajes de esta charla, es cómo en este esquema de mantenerse en casa, de modificar mucho nuestras vidas diarias y nuestras rutinas, tiene que impactar ahora sí positivamente hacia modificar también nuestros hábitos. La posibilidad de que esto impacte negativamente en los hábitos, que la gente quedándose en casa haga menos actividad física, tenga una dieta peor de la que tal vez podía tener antes, pues hace la necesidad de que hagamos hincapié de que en estos esquemas de quedarse en casa, de aislarse, también implica una modificación para mejorar sus hábitos. Entonces, el alimento y mucho más en el enfoque de decir, acuérdense, el factor de riesgo principal para las complicaciones de COVID es obesidad extrema, diabetes, enfermedad cardiometabólica y tenemos muchas herramientas para disminuir ese riesgo, no solamente para prevenir que sucedan, sino para disminuir ese riesgo y una parte muy importante es la alimentación sana, disminuirlo a su totalidad, el uso de bebidas azucaradas, eso especialmente en los pacientes con enfermedades cardiometabólicas y tener también una muy buena hidratación con agua. En el hacer ejercicio sí, y me da gusto, porque además creo que también la plataforma de los trabajadores también ayuda a que… porque a veces el hacer ejercicio en casa, pues es complicado, necesitas como mucha fuerza de voluntad y si se tienen estas organizaciones colectivas de pares que promueven las acciones y además facilitan, eso es una de las grandes estrategias y también los felicito por eso, porque es lo que estamos viviendo. Ahora, si los pacientes tienen diabetes es importante medir el descontrol y eso es muy importante, esto a veces ha sido difícil porque la gran mayoría de los pacientes a veces no tienen forma de medirse el control metabólico y ha sido la necesidad de acudir a un laboratorio y en general también la posibilidad de los laboratorios se ha visto reducida. Entonces parte de la reapertura implica el tener acceso al laboratorio para que los pacientes con diabetes, con hipertensión tengan acceso a su monitoreo, el monitoreo de los niveles de glucosa, el monitoreo de los niveles de lípidos, que es una parte fundamental para poder saber qué tan bien controlado, cómo están los medicamentos. Muy importante la parte de la automedicación, pero muy importante también la adherencia al tratamiento y eso es una de las cosas en las que vamos a insistir en las próximas diapositivas. Entonces las medidas en este primer nivel de atención para las enfermedades cardiometabólicas, una de las cosas que hemos insistido también es, para el control metabólico hay que tratar de que los pacientes acudan lo menos posible a los centros de salud y por eso cualquier estrategia, y sé que el Issste lo ha hecho y muchas instituciones, es el tener consultas virtuales. Se han utilizado diferentes aplicaciones, videollamadas, centros telefónicos que permiten que el paciente se pueda seguir atendiendo, continuidad de la atención sin necesidad de ir al centro de salud. Claramente la atención a distancia pues no es tan efectiva como la atención en persona, entonces por eso tenemos que tener una serie de alineamientos que nosotros también en Senapresa hemos publicado y además con experiencias de todo el sector, donde se promueve la forma en que una atención telefónica puede ser igual de eficiente que lo que se tenía como la acción presencial. Ahora una parte pues clave también es a mantener el abasto de medicamentos, a veces había pacientes que solamente iban mes con mes para surtir las recetas y también ha habido un esfuerzo en todo el sector de hacer recetas que se puedan resurtir automáticamente sin necesidad de que el paciente acuda al centro de salud para meterlo. Entonces tenemos que asegurar el acceso y el abasto de tratamiento para estos pacientes. Si hay un problema de falta de tratamiento todavía se puede complicar mucho más, porque también lo que se ha demostrado es que los pacientes bien controlados tienen menos riesgo que los pacientes que no están bien controlados. Entonces por eso insistir en el control metabólico de los pacientes con diabetes y hipertensión es clave en este componente. Ahora una de las cosas que también nos ha pasado es decir, bueno y qué pasa con la descompensación, porque los pacientes se pueden descompensar y también tienen que tener claro cuál es el componente de descompensación, de que se les suban los niveles de azúcar o que suban los niveles de presión arterial, que implica que estos pacientes tengan que atenderse, tengan que atenderse rápidamente porque puede llegar a ser grave. Entonces también hemos puesto el componente de cómo atender en esta parte telefónica, cómo saber si hay posibilidad de que estén descompensados. Y si hay descompensación por hipertensión, por, por, por dislipidemia, por glucosa, tener los mecanismos y las rutas de atención para que estos pacientes se traten, idealmente en hospitales no COVID, también aquí hubo toda una discusión en los pasos de reconversión, que sería ideal tal vez mantener hospitales que fueran exclusivos COVID y hospitales que no tuvieran nada de COVID. Pero era complicado porque tampoco tenemos un sistema de salud que permita tener cerca a las personas las opciones de COVID y no COVID a todo mundo. Entonces, por eso hubo la necesidad de tener esos hospitales híbridos, pero los hospitales híbridos lo que tienen que tener son o pisos enteros o secciones enteras que sean de COVID y otras secciones enteras que sean de no COVID. Y aquí es donde las personas con diabetes o enfermedad cardiometabólica se tienen que atender en caso de descontrol. Y es un algoritmo sencillo que hemos propuesto en el que lo que tenemos son pacientes que tienen diabetes, hipertensión, dislipidemia y que hay la posibilidad de que tengan síntomas relacionados con COVID. Si no tienen síntomas de COVID, podemos tener la posibilidad de que el paciente tenga o no datos de control o descontrol. Si tiene, nosotros lo que hemos propuesto también es la necesidad de a veces también tener consultas a domicilio. Consultas a domicilio en donde el paciente pueda ser visto de una descompensación con medición de oximetría o con medición de glucosa. Y si no tienen descompensaciones, más bien favorecer un seguimiento telefónico. Pero ahora el componente de si tiene, y aquí es donde también hemos sido muy insistentes últimamente en tratar de ver que los pacientes que tengan riesgo de COVID, de complicaciones por COVID, atendan rápidamente al centro de salud, una atención mucho más rápida. Y creo que aquí tal vez tenemos que cambiar porque como hubo esa percepción de que, bueno, mejor no ir porque me da miedo a que vaya a un centro de salud. Pero si tiene diabetes, hipertensión, mayor de 60 años y todos los grupos de riesgo, tienen que acudir para valorar, porque lo más importante es que la sensación esta de disnea o los factores o los síntomas de alarma, posiblemente sean tarde y por eso la medición de oximetría, la medición de descompensación metabólica, se tiene que hacer a veces en unidades hospitalarias para poder atender mucho más tempranamente a estos pacientes y si hay signos de alarma, ver la formularidad de hospitalizarlos también de manera anticipada. Entonces, ahora cuando no tienen síntomas de COVID, pues la continuidad de la atención, la adherencia al tratamiento, el mantener un canal de comunicación no presencial, eso es muy importante, el asegurar, como ya había dicho, el abasto de medicamentos y tener una orientación clara hacia el paciente con riesgo de cuáles son estos elementos de signos de alarma y de signos de descompensación de la enfermedad, porque son dos componentes, tienen que tener claro cuándo puedo tener un síntoma sospechoso de COVID y cuándo tengo un signo de alarma que me implique ir urgentemente al hospital, pero cuando no tengo síntomas de COVID, o sea que no tengo este cuadro respiratorio, también tiene que tener claro cuáles son estos síntomas de descompensación que permitan. Y hay muchos, y ahorita los voy a poner en una lista. Ahora, cuando tiene pacientes con síntomas de COVID, la idea es saber tener principalmente mantenimiento en domicilio, pues es la mejor, pero sí esta vigilancia cada 24 horas con llamadas telefónicas para hacer un seguimiento estrecho de estos signos y síntomas y ante cualquier sugerencia de complicación, que también tenemos un protocolo específico, poderlo mandar rápidamente a una unidad hospitalaria. Y cuando no tiene síntomas de COVID ya en la clínica, pues principalmente es ver los mismos factores de atención, pero específicamente enfocado con los cuadros de descompensación. Y cuando, ¿qué son estos? O sea, ¿cuáles son? Estos son de los síntomas que hemos insistido como síntomas o signos de descompensación cardiometabólica, piel seca, sudor, mucha sed, especialmente con los pacientes de diabetes o con la boca muy seca, aliento con olada de frutas, que también es uno de los datos típicos de gran descompensación metabólica en pacientes con diabetes, en pacientes con hipertensión, cuando hay una elevación de la presión arterial, hay mareos o zumbidos en los oídos, náuseo o vómito, visión borrosa, sensación de debilidad y somnolencia, mucho sueño, temblor de piernas y manos, adormecimiento de la cara, brazos o piernas, falta de apetito o que tengan mucha hambre, cualquiera de las dos, dolor de cabeza, muy intenso o dolor de pecho. Cualquiera de estos síntomas implica posibilidad de descompensación y requiere también una atención médica oportuna. Y uno de los que hemos impulsado, tenemos estas líneas telefónicas que atienden a las personas para cualquier duda, tenemos una específica para COVID, donde se puede atender, pero también institucionalmente sé que ustedes en el ICE también tienen una gran posibilidad de apertura, diferentes líneas telefónicas y en los diferentes estados hay diferentes y tenemos publicado nosotros en nuestra página, las líneas directas para la atención de COVID y de cualquier duda que puedan tener los pacientes para que se resuelva. Entonces, esto es en grandes rasgos un poco lo que quería comentar, pero pues estaré abierto también a preguntas y a pasar a otros momentos de diálogo más específicos para los trabajadores de salud. Muchas gracias. Nuestro próximo ponente es médico internista endocrinólogo con especialidad en obesidad, profesor titular de endocrinología del curso de pegrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, socio titular de la Sociedad Médica de Nutrición y Endocrinología, actualmente jefe del Servicio de Endocrinología del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del Issste. Con el tema Viviendo con Diabetes en la Era del COVID-19, damos la bienvenida al doctor Ángel Alfonso Garduño Pérez. Buenos días, muchas gracias al licenciado Victoria, a la doctora Norma Liliana y al doctor Párez por esta invitación y poder compartir con ustedes este momento para continuar nuestra capacitación médica, además de hablar de un tema tan importante como es el COVID-19. También para mí es un gusto volver a compartir espacio con el doctor López. Antes nos saludábamos de mano, hoy nos saludamos de lejos, pero finalmente estamos aquí conviviendo y siendo parte importante de esta iniciativa que es parte del sindicato del Issste. Con respecto al tema que voy a desarrollar, realmente hasta el momento muchos de los datos que se tienen son de los estudios retrospectivos que se han llevado a cabo en los países que nos llevaron la delantera con esta epidemia, hablando por ejemplo de Asia, de Hong Kong, de China, hablando de Italia y de España y hablando de México específicamente como el doctor ya lo mencionó, pues las enfermedades cardiometabólicas tienen un papel muy importante en la patología que aqueja a nuestra población. Una de las circunstancias que nosotros veníamos viviendo es que ya vivíamos una pandemia, vivíamos la pandemia de la diabetes y vivíamos la pandemia de la obesidad, las cuales tienen o tenían las primeras causas de muerte dentro de la población adulta y actualmente se sobrepone una nueva pandemia, en este caso de origen infeccioso, que es el SARS-CoV-2, el coronavirus. En el desarrollo de la plática vamos a hablar de algunos datos importantes. Existía al principio de la epidemia alguna controversia acerca de si la diabetes por per se solita era un factor independiente para una mayor tasa de infecciones, como ya lo mencionó el doctor en su brillante ponencia, pues sabemos que todas las infecciones son más frecuentes en el paciente con diabetes, sobre todo si se encuentra con descontrol metabólico y ahí viene un punto muy importante. En México, menos del 25% de las personas con diabetes tienen un adecuado control metabólico con hemoglobina glucosilada menor a 7%. De esta manera pues tendríamos una población lábil y altamente o potencialmente que se pudiera contagiar del coronavirus. Dentro de las estadísticas que tenemos a nivel mundial con respecto a la diabetes, es el crecimiento que hemos tenido y además las proyecciones que se tienen. En ninguna área del mundo la diabetes ha ido disminuyendo, al contrario, ha ido aumentando y es el caso de México, como lo vamos a ver en algunas estadísticas que presentaré más adelante. Vean, esas son las proyecciones para el 2045, en donde va a ir aumentando porcentualmente la presentación de diabetes en todas las partes del mundo. Una de las zonas donde más se presenta este crecimiento es en Norteamérica. Recuerden que Norteamérica es un área geográfica importante hablando de la epidemia de obesidad y diabetes. Están los dos países que llevan ahí la delantera con respecto a la tasa de obesidad, que son Estados Unidos y México y somos de los países con una mayor incidencia de diabetes en las Américas. Vean, los datos que tenemos actualmente a nivel mundial es que tenemos alrededor de 425 millones de personas viviendo con diabetes y para el 2045 la proyección es que vivan 629 millones de personas con diabetes. De esta manera, imagínense lo que va a pasar, vamos a tener una alta predisposición para enfermedades infecciosas, hablando específicamente como el coronavirus. Vean nuestras estadísticas, nuestras encuestas nacionales que han salido desde el 2006 hasta la última en el 2018, cómo nuestra prevalencia de diabetes va ido en aumento. Vemos ahí los grupos poblacionales, vemos a las mujeres y a los hombres y además el total de la prevalencia, que es alrededor de 10.3, vemos una mayor prevalencia de diabetes en las mujeres, algo que tal vez estadísticamente no concuerde y ponga dudas acerca de la relación de diabetes con COVID, porque sabemos que la estadística nos dice que la mujer se enferma menos de COVID y se complica menos de COVID. Entonces, habría que tener varias líneas de investigación en relación a eso, para que podemos dilucidar por qué en México el hombre es el que tiene un mayor contagio de COVID y además tiene los casos más severos y las complicaciones más importantes. Inclusive algunas líneas de tratamiento en el mundo, poquitas, están postulando dar estrógenos a mujeres posmenopáusicas y a hombres para intentar modular el sistema inmune, que suponen las teorías o la hipótesis se tiene en la mujer en edad reproductiva. Pero bueno, sabemos que actualmente ningún tratamiento para COVID es totalmente efectivo. Una de las preocupaciones que tenemos con respecto a la diabetes es que no viene solita, siempre viene acompañada. El 98% de las personas con diabetes tienen al menos una comorbilidad cualquiera de las que están ahí abajo, hipertensión, sobrepeso u obesidad, hiperlipidemia, enfermedad renal o enfermedad cardiovascular. Pero el… y hasta el 90% de los pacientes tiene dos comorbilidades. De esta manera, los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como han demostrado las estadísticas a nivel mundial y en México, acerca del COVID, pues tienen una mayor predisposición para tener esta enfermedad. Vean, por ejemplo, la hipertensión se presenta en casi 82% de los pacientes con diabetes. Sobrepeso y obesidad, ya lo había comentado el doctor Rui, en un poco más del 70%, el 78%. La hiperlipidemia en 77% y la enfermedad renal en 24%, así como la enfermedad cardiovascular hasta casi un 22%. ¿A qué nos referimos con enfermedad cardiovascular? A los pacientes con cardiopatía isquémica, a los pacientes con enfermedad cerebrovascular o vascular periférica. De esta manera, pues la diabetes viene acompañada de múltiples comorbilidades. Como una parte adicional a lo que ya comentó el doctor, pues me di a la tarea de buscar algunas asociaciones de diabetes con infecciones. Las asociaciones más importantes que se han encontrado han sido con infecciones de gram negativos, específicamente Escherichia coli, con infecciones de tuberculosis y en el brote del 2009 de H1N1, pues también se asoció una mayor incidencia de esta infección en pacientes con diabetes. ¿Qué causa en un paciente con diabetes tener una infección? Que aumente casi 2.5 veces su riesgo de morir. Entonces, ya el simple hecho de tener una infección en un paciente, muy importante. El paciente debe ser con descontrol metabólico. Un paciente con mejor control metabólico y que tiene metas de control, tiene menor probabilidad de morir. La otra es la hospitalización asociada a infecciones. Algunos datos en México, algunas estadísticas nos dicen que la primera causa de hospitalización de un paciente con diabetes son infecciones. Entonces, y de estas infecciones, pues muchas se pueden complicar. Fíjense que el paciente con diabetes tipo 1, que afortunadamente es el menos de los casos, tiene hasta cuatro veces la probabilidad de hospitalizarse por una infección. Y el paciente con diabetes tipo 2 tiene casi hasta dos veces esta probabilidad. En los estudios que se han hecho, por ejemplo, en las estadísticas que han sacado los chinos, con respecto a sus series en Wuhan y en Hubei, se encontró que los pacientes con diabetes eran el 8% de los pacientes que se habían hospitalizado en una serie de más de 7.500 pacientes. Entonces, tenemos una buena cantidad de pacientes que se hospitalizaron por diabetes en Wuhan. En Italia, por ejemplo, se encontró una tasa mucho más alta de hospitalizaciones asociadas al SARS, de 33.9%, y en Estados Unidos del 37.6%, que creo que tiene que ver más con el perfil metabólico-cardiometabólico de estas poblaciones, hablando específicamente de Estados Unidos. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que se predisponen en un paciente con diabetes? Las a nivel nasofaringeo y del cuello, por ejemplo, tejidos blandos, las infecciones respiratorias, las infecciones gastroestestinales, las infecciones de la piel y del tracto genitourinario. Entonces, ya sabemos estadísticamente que existe una mayor predisposición para padecer esto. ¿Cuáles son las explicaciones que se dan desde el punto de vista diabetes e infecciones en esta predisposición? Pues bueno, que la hiperglucemia altera la respuesta inmune. Esta hiperglucemia lo que hace es que altera la respuesta celular inicial, la respuesta innata, haciendo que los monocitos y los macrófagos tengan una menor quimiotaxis. ¿Qué significa esto? Que en el lugar donde se entra la infección, en el lugar donde se está llevando a cabo la infección, tienen menor capacidad para llegar a contener la infección, porque los mecanismos de señalización de quimiotaxis están disminuidos. La otra es que la hiperglucemia también inhibe la fagocitosis. Normalmente, vienen los neutrófilos o los monocitos o las NK, que son las natural killers, y lo que hacen es, fagocitan al patógeno. ¿Cuál es la situación de fagocitar al patógeno? Pues, hacerlo una destrucción del patógeno, contener la infección, pero aparte las NK tienen la función de presentar antígenos para los linfocitos CD4 y CD8, y así formar la respuesta humoral, que finalmente es la respuesta específica. Todo esto se ve alterado. Y la otra es la secreción de citocinas. Normalmente, para una infección viral, las primeras interleucinas que se producen son la interleucina 10 y el interferón gamma. Se ha observado que estas proteínas sufren glucosilación, y hay una disminución en la capacidad de respuesta de estas citocinas, y con esto se reduce la capacidad de montar una respuesta inmunológica nata. Entonces, vean cómo la diabetes es un factor muy importante en las alternaciones que tenemos en un proceso infeccioso, por eso debemos buscar el control de la diabetes lo antes posible cuando detectamos un paciente con descontrol, para evitar estas complicaciones. Sabemos que el SARS-CoV, perdón, ahí debía haber un virus del lado derecho, por eso se ve tan blanquito, pero yo creo que a la hora de pasarlo a la computadora se borró. Sabemos que esta epidemia surgió en Wuhan, en China, en 2019, y necesitó tres meses para volverse una pandemia, en realidad fue muy rápida la progresión. Yo me acuerdo que a mí me venía correteando, yo tuve oportunidad de estar en España en febrero, y salí de España, y empezaron a desatarse todos los casos en España, y después ya se vino para México toda esta circunstancia. ¿Qué es lo que pasa con este virus? Fíjense que tiene una alta infectividad. ¿Qué significa esto? Que nos podemos contagiar muy fácil. En las primeras fases, se detectó que duplicaba el número de contagios a los 7.4 días, y la otra es que su indicador básico de reproducción es de 2.2. ¿Qué significa esto? Que tiene una alta contagiosidad. Si ponemos por ejemplo a la varicela que tiene un índice de reproducción de 4, y que además es altamente contagiosa, recuerden las fiestas de varicela que hacían de niños, en donde juntaban a todos los niños para que todos se contagiaran de varicela, y no fallaban, todos se contagiaban. Este es mucho más contagioso que la varicela. Entonces, por eso ha impactado y ha multiplicado rápidamente la tasa de contagios. Por eso es muy importante las medidas de protección que ya nos mencionó el doctor Ruy. El uso de cubrebocas es algo importantísimo que tenemos que considerar, sobre todo para proteger al que está enfrente de nosotros y protegernos a nosotros. Entonces, esto hace que este virus se convirtiera en una pandemia rapidísimo. Ya hablando específicamente del virus, vean, estos son los datos que se mostraron en el primer análisis hecho en Wuhan, en donde los pacientes que se estaban hospitalizando por coronavirus, por SARS-CoV-2, tenían estas comorbilidades, la más frecuente en hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular y diabetes mellitus. Todo esto en relación a los grupos en donde impactaba más el coronavirus. Recuerden que la tasa más alta de hipertensión arterial la tenemos después de los 50 años, aquí en México y entonces por eso los grupos tienden a tener una mayor tasa de hipertensión, pero ahí está la diabetes. Ya vieron los números, en algunos países como Estados Unidos es hasta el 26% de las personas que se contagian con SARS que tienen diabetes mellitus. Que aquí puede ser tipo 1 o tipo 2, la verdad es que de manera indistinta han sacado los estudios, muchos de ellos no hacen la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, sino lo enfocan hacia el descontrol glucémico y hacia la hiperglucemia de los pacientes y el control metabólico que tienen. Otra cosa que se asoció entre la diabetes y el coronavirus fueron los desenlaces adversos. Pero hablamos de coronavirus en general, no hablamos de SARS-CoV-2, ya conocíamos al coronavirus, inclusive por ahí hay un artículo, lo que me parece de 1989, en donde ya hablaba de que muy probablemente se iba a desatar una pandemia con un coronavirus y eso fue cuando se empezó a estudiar este coronavirus, bueno, a la familia como un potencial patógeno en el humano. Ya tenemos el antecedente que en el 2002, en Asia, apareció el síndrome agudo respiratorio severo que se asoció a coronavirus, en este caso al SARS-CoV, no al CoV-2 que actualmente tenemos. Era menos contagioso, la patogenicidad era menor porque tenía menor tasa de reproducción a nivel de vía respiratoria superior. La mayoría de la situación de su replicación era a nivel de vía respiratoria inferiores, a nivel pulmonar, por eso no se transmitía tan fácilmente, se tenía que toser o se tenía que espectorar para haber una transmisión. Aquí como vemos con el SARS-CoV-2, pues hasta las gotas de la saliva pueden tener la posibilidad de contagiar a alguien. Ahí se contagia, afortunadamente esta epidemia se contuvo, hubo alrededor de 8 mil pacientes contagiados y en el 10% de ellos tenían diabetes e hipertensión, que fue uno de los datos que ya tenemos de asociaciones con la infección. Luego en el 2012 hubo otro brote de coronavirus, que en este caso fue el síndrome respiratorio del Medio Oeste, que fue en Arabia Saudita, en donde hubo alrededor de 2 mil pacientes contagiados y la diabetes mellitus se asoció en ese momento para una infección severa y letal. Aquí las tasas de mortalidad fueron tan altas como hasta 36%, o sea, el MERS fue un virus más letal. Ya vimos que nuestras tasas de letalidad en México se eran alrededor del 10, del 11%, de acuerdo a los datos que nos han mostrado en los informes diarios que nos da el doctor López-Gatell. Nosotros sabemos que actualmente el SARS-CoV-2, pues tenemos que tener mucho cuidado a nuestros pacientes con diabetes, pero ¿saben qué está pasando también? Que muchas veces el SARS-CoV-2 hace que se precipite un diagnóstico de diabetes, que es algo que tenemos que cuidar en nuestra consulta, en nuestra medicina de primer contacto. Ese paciente que de pronto tiene algunos factores de riesgo como obesidad, como sedentarismo, como una mala alimentación, y aún pudiendo estar joven, puede debutar asociado a la infección del SARS-CoV-2 con diabetes. Entonces, tenemos que ser muy precavidos en diagnosticar oportunamente esta enfermedad. Hay muchas teorías acerca de esto. Fíjense que el transportador o la proteína, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el que normalmente facilita la entrada del virus a la célula, una de las teorías que se postula que ocurra esto es porque se encuentra en el páncreas, y en el páncreas causa un efecto citopático y además daño vascular que finalmente daña el páncreas y precipita el diagnóstico de diabetes, que es una de las circunstancias que se está teorizando con respecto a por qué están debutando tantos pacientes con diabetes asociado a esto. Nosotros en el Hospital 20 de Noviembre estamos sacando la estadística para ver cuántos pacientes se ingresaron con debut de diabetes tipo 2, y no son poquitos. Estamos trabajando en eso, posteriormente seguramente vamos a mostrar esos datos. Otra cosa es que no solamente les da hiperglucemia. Bueno, dentro de la hiperglucemia, antes pasar al siguiente punto, otro de los datos que nosotros debemos de buscar, recuerden que la mayoría de nuestros pacientes son asintomáticos. El 60 al 80% de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 van a ser asintomáticos, pero se ha observado que los pacientes que se infectan empiezan a tener más requerimiento de tratamiento. Entonces, un dato que también nos puede sugerir que alguien ya está infectado aunque no tenga síntomas, es que empiece a descontrolar su glucosa y de esta manera tengamos que reforzar su tratamiento. Entonces, eso es algo muy importante. La otra es la contraparte, que sería la hipoglucemia. Nosotros sabemos que la hipoglucemia es un factor muy importante en riesgo cardiovascular. Se observó en muchos estudios el ADVANCE, el ACORT, que el paciente que hacía hipoglucemia tenía más riesgo de morir, entonces lo tenemos igual aquí. Si tengo yo un paciente que tiene mayor exposición a una hipoglucemia, pues va a tener desenlaces fatales asociados a eventos cardiovasculares. Recuerden que también el SARS-CoV-2 tiene efectos sobre la microvasculatura y puede causar daño vascular. Entonces, y la tasa de hipoglucemia es muy alta. El 10% estamos hablando que 10 veces más de lo que normalmente un paciente por año tiene de probabilidad de presentar un evento de hipoglucemia. La otra es que aumenta la probabilidad de que el paciente tenga que recibir ventilación mecánica asistida, aumenta la tasa de infecciones asociadas a ventilación y también aumenta la mortalidad. Entonces, le va más mal al paciente con diabetes si se infecta con SARS-CoV-2. Vean, en China por ejemplo, los pacientes que se fueron a unidad de cuidados intensivos o tuvieron un cuadro severo, 12.22 tenían diabetes. Recuerdan los datos que les mostré al inicio que 8% de los contagiados eran con diabetes, aumenta 4% cuando hablamos de una infección severa y fíjense cómo el estar bien controlado disminuye la probabilidad de infectarse. Fíjense cómo los pacientes que tienen buen control pero se infectan con SARS-CoV-2 tienen una mortalidad de 2.7 comparado contra aquellos que tienen hiperglucemia al momento del ingreso que tienen una mortalidad de 7.8%. Esto les aumenta el 49% de riesgo de morir, es muy alto. Entonces, el paciente debió haber tenido un buen control y esa es una situación que nos tiene que preocupar para hacer una medicina preventiva. Ahora, ahí tenemos el glucómetro que dice HI, que es alto. Algún maestro decía que era el saludo de la muerte. Entonces, ahora ya los glucómetros ya pueden censar hasta 800 o 900 miligramos de glucosa. En aquel entonces, decir HI era más de 600 miligramos sobre decilitro. Se han postulado muchos mecanismos que hacen susceptible al paciente con diabetes. Una es la mayor afinidad del coronavirus para unión y entrada a la célula. Disminución del aclaramiento viral. Disminución de la respuesta de los linfocitos T, como ya les dije. Hay disminución de los linfocitos CD4 y CD8 y de las natural killer, tienen una alteración en su función y con esto no tenemos una adecuada respuesta inmune. Enfermedad vascular coexistente y susceptibilidad atormenta de citocinas y un estado de hiperinflamación. El paciente con diabetes, además de tener diabetes, tiene obesidad. Ambas son estados proinflamatorios. Si nosotros tomamos laboratorios como la PCR, encontraremos un gran número de pacientes con obesidad y diabetes con elevación de estos reactantes, lo que nos indica que es un estado inflamatorio crónico. Y esto hace que se predisponga a una respuesta inmune después retrasada, pero exagerada en los pacientes con diabetes. Por eso, muchos de los pacientes parece que van mejorando después de unos días, pero después de la segunda semana pueden tener una tormenta de citocinas, empeorar su estado clínico y requerir manejo mecánico ventilatorio o inclusive fallecer, que son las experiencias que nosotros tenemos en la atención de pacientes con coronavirus. Esta es la fisiopatología. Me encontré estas esquemitas muy bonitos, en donde se habla de cómo llega el coronavirus en el tracto respiratorio y entonces, ¿dónde está la enzima convertidora de engeotensina 2? Se encuentra en los pulmones, se encuentra en el endotelio, en el páncreas, lo podemos encontrar en muchos órganos. Entonces, el coronavirus llega y con una de sus espículas proteicas se une a este enzima convertido de engeotensina 2. De esta manera, pues, se produce una endocitosis por esta molécula, que también es favorecida por una proteína que se llama furina. La furina es una proteína que se está estudiando actualmente y tiene una mediación en la respuesta inmune celular de los linfocitos y se encontró que en los pacientes con diabetes tenía una mayor cantidad a nivel sanguíneo. Entonces, si tenemos esta situación a la expresión de los AC2 y la furina, pues entonces se facilita la entrada del coronavirus al epitelio respiratorio. De esta manera tenemos infectividad. Aquí viene la situación que se mencionaba acerca del uso de los inhibidores de la enzima convertidora de engeotensina y de los AT2, que son los inhibidores de la engeotensina 2, que son los antihipertensivos. Inclusive, durante algún momento, pues, se postulaba que pudieran ser favorecedores de la infección. Hasta el momento de los análisis que se han hecho, no se ha encontrado esta predisposición. Los análisis estadísticos no nos dicen que los que utilizan los Sartan, el Misartan o enalapril o captopril tengan más predisposición de infectarse. Y esto hay muchas teorías con respecto a esto. Cuando nosotros tenemos un tratamiento con estos fármacos, se aumenta la expresión de la enzima convertidora de engeotensina 2. Y esta enzima de engeotensina convertidora 2 tiene dos funciones. Una, la vasodilatación y la disminución de los productos procoagulantes. Entonces, de esta manera, inclusive, se postula un efecto benéfico del uso de los IECA y de los AT2. Y hay proyectos corriendo para el manejo de los pacientes con COVID con estos fármacos. Entonces, hay muchas cosas que todavía no entendemos de la enfermedad, pero esta es una de las maneras en como se ha explicado. Al unirse el COVID con esta proteína, lo que hace es que se expresa más la tipo 1, que es la ACE, solita. Y al expresarse más esta ACE, hace que haya su efecto, que es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y hacer vasoconstricción y además hacer una mayor capacidad o adhesión endotelial. Y entonces, hace un efecto procoagulable. De esta manera, ese es uno de los mecanismos que se postula también el daño vascular mediado por el coronavirus, que aumenta la acción de la angiotensina 2 y de esta manera hace el efecto celular directamente sobre los vasos del órgano donde esté este virus. Vean cómo hay muchos mecanismos. Aquí, esta diapositiva se enfoca más hacia la respuesta celular. Tenemos que el SARS-CoV-2, aunado con la hiperglucemia, disminuye la respuesta de los monocitos y de los neutrófilos. Se ve muy chiquito, pero bueno, esperemos que… Ahí está la referencia por si quieren buscarlo. Esta respuesta, ¿qué hace también el SARS-CoV-2? Inhibe o disminuye la cantidad de linfocitos CD4 y CD8, con lo que inclusive es un marcador de pronóstico. Aquellos que tienen más linfopenia, tienen una probabilidad mayor de complicarse. Y también las natural killer, por este hiperglucemia que les comentaba, tienen la incapacidad para producir una respuesta celular. Después de… normalmente se tiene que hacer una respuesta humoral, hablando de la producción de interleucinas y anticuerpos. Y esta respuesta es la TH1. La TH1 nos ayuda a combatir la infección. Sin embargo, esta respuesta está disminuida y se potencia la respuesta de otras interleucinas, incluyendo la interleucina 6. Ahí viene la tormenta de citocinas. En ese organismo, en donde la respuesta inicial estaba disminuida, después de un tiempo se libera esta respuesta y se potencia un efecto negativo porque se activó otra vía diferente al TH1. De esta manera, esta tormenta de citocinas empeora el estado hemodinámico del paciente, empeora el daño a nivel de los tejidos, aumenta el daño alveolar, aumenta el daño a nivel del riñón, aumenta el daño a nivel cardíaco, que es otro lugar donde se encuentran los receptores de enzima convertida de la genotensina. Y encontramos que después de una infección moderada severa, hay daño multiorgánico en estos pacientes. Vemos cómo la creatinina se empieza a elevar, vemos cómo empieza a haber falla respiratoria, vemos cómo empieza a haber inclusive afección cardíaca. Hemos tenido una cantidad de casos raros, fue un derrame pericárdico asociado a COVID, hemos tenido también encefalopatías asociadas a COVID y brotes de enfermedades autoinmunes asociadas a COVID. Entonces, de esta manera pues encontramos que este COVID ataca todo y además despierta todo lo que el organismo tiene listo para combatir. Algo que en realidad es como el resumen de lo que estamos platicando, lo que yo les quería comentar es la parte de abajo, vean cómo está el vaso sanguíneo, uno del daño más importante que se tiene en los órganos donde hay infección, es esta situación de la microtrombosis y de la inflamación a nivel del endotelio. Esto hace que aparte del daño directo citotóxico del virus, también hay un daño vascular. Hace unos días salió un artículo muy bonito del New England donde se veían las etapas en cómo se iba dando el daño vascular y eso era lo más importante en el pulmón. Por eso la ventilación mecánica no se están utilizando protocolos convencionales, los protocolos convencionales no estaban funcionando, al contrario, causaban más daño pulmonar, porque al principio no se combatía, pensaban que todo era de respiratorio, pero se tenía que combatir el efecto protomótico, por eso a estos pacientes se les dan estatinas que ayudan a la inflamación endotelial, a la situación de disminución cardiovascular, del riesgo cardiovascular y se les dan antitrombóticos y se les dan anticoagulantes. De esta manera es una manera de combatir este mecanismo fisiopatológico. Hablando ya específicamente de los datos que tenemos con los pacientes con DM2 que se fueron publicando de los chinos, en este análisis de 193 pacientes se evaluó cuáles de ellos presentaban COVID leve, moderado y severo y cuáles eran las características clínicas de los pacientes con diabetes en estos grupos. Vean, esas son las definiciones del COVID severo, ese paciente pues con esa definición pues ya tendría que recibir un apoyo mecánico ventilatorio, pero teníamos otro tipo de pacientes. Vean lo que nos dice, es que algo que se asoció a los pacientes con diabetes fue una mayor edad. Los pacientes con diabetes tenían 10 años más que los pacientes que no tenían diabetes cuando se hospitalizaban por coronavirus. Y otra de las circunstancias que tenemos es que los pacientes que tenían diabetes y coronavirus tenían una mayor tasa de hospitalización en terapia intensiva, tenían una mayor probabilidad de intubarse y además tenían una mayor mortalidad. Entonces ya vemos que la asociación de diabetes con coronavirus sí tiene un efecto negativo en el desenlace de los pacientes. La otra es los marcadores pronósticos. Nosotros cuando valoramos un paciente, tomamos marcadores pronósticos PCR, BCG, ferritina, tiempos de coagulación, fibrinógeno, dimro D. Se observó que estos marcadores pronósticos negativos eran mucho más altos en los pacientes con diabetes tipo 2. Y entonces eso favorecía que tuvieran una mayor predisposición para una tormenta de citocinas. También, bueno, esto iba en relación, en el cuadro de arriba se ve, al grado de descontrol. Ahí vemos la glucosa promedio, la hemoglobina glucosilada y también a la respuesta inmune celular. Vemos también que los neutrófilos tienden a estar más elevados en los pacientes con diabetes, pero los linfocitos tienden a estar con mayor disminución cuando los comparamos con pacientes que no tienen diabetes. Y vean cómo los pacientes que tienen diabetes se mueren más. Esta es una tabla de Kaplan-Meyer en la cual la tasa de sobrevida, vean a través del tiempo, a 30 días, recuerden que los estudios de sobrevida en terapia intensiva se hacen a 30 días, vean cómo se despega totalmente la curva y el paciente con diabetes y COVID muere más que el que no la tiene. Este es un estudio muy bonito que me encontré, son poquitos pacientes, son 39 pacientes, pero se observó radiográficamente, vean, del lado, bueno, la que se ve con menos afección pulmonar es un paciente sin diabetes y el otro es un paciente con diabetes. El paciente con diabetes tiene más afección pulmonar, tiene mucho más áreas de condensación y de zonas de video despulido que aquel que no la tiene. Y en la gráfica que tenemos del lado derecho de frente, pues vemos cómo se despega el intervalo hacia presentar una mayor cantidad de zonas de afección en los pacientes con diabetes. Entonces, de esta manera, vemos que no solamente bioquímico, clínico, sino también radiológicamente, el daño es mucho mayor. ¿Por qué tenemos que considerar esto? Porque el SARS-CoV-2 está dejando muchas secuelas pulmonares y una de las circunstancias que está dejando, además es la dependencia de oxígeno de muchos de los pacientes que se enferman. Muchas de las empresas de oxígeno ya nos están dando abasto para poder surtir a todos los pacientes que las estamos dando de alta. Se tardan alrededor de dos o tres días en brindarles el aporte de oxígeno y podemos darlos de alta hasta ese momento. Entonces, esas son de las otras cosas que el COVID está trayendo a nuestra población. Complicaciones. Y este paciente, si era económicamente activo, lo va a dejar de ser. Si era un trabajador de la salud, muy probablemente ya no regrese a trabajar. Entonces, por eso la importancia también de proteger a los trabajadores de la salud y además de brindar un tratamiento adecuado a todos los pacientes. Vean también, el número de linfocitos era menor en los pacientes con coronavirus y los neutrófilos, como les dije, estaban aumentados. La proteína C reactiva, la ferritina, la velocidad de cimentación globular y la interleucina 6, todos ellos elevados más en los pacientes con diabetes. Ya tenemos algunas cosas, de acuerdo a lo que hemos platicado, que están bien establecidas en la asociación diabetes y SARS-CoV-2. Uno es que un control glicémico, tanto en hiper o en hipo, puede causar más complicaciones. Ya sabemos que disminuye la respuesta de las células T y las comorbilidades que se han asociado a esto. Y la otra es las que se han postulado y son hipótesis que tienen que ser confirmadas. La inflamación crónica subclínica, que les comentaba que puede después desencadenar una mayor respuesta inflamatoria. El aumento de la plasmina, la disminución de la enzima cometida de angiotensina 2 y el incremento de la furina. Entonces, aquí hay muchas líneas de investigación en relación a este virus, porque aparte va a quedarse durante, nos va a acompañar durante un buen rato este virus y tenemos que seguir conociéndolo. Tratamiento. El doctor muy atinadamente ya lo mencionó. Prevención. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a nuestros pacientes. Hace algunos años empieza a haber un término muy usado, que es el empoderamiento. El paciente debe empoderarse, debe saber qué hacer con su enfermedad, debe saber cómo hacer inclusive cambios a su enfermedad y además detectar cuando se está complicando su enfermedad. La otra es la educación. Un paciente educado tiene menos complicaciones y además está mejor controlado, pero nos hace falta mucho para impactar en eso. Aquí hay muchos factores, no solamente son los médicos, no solamente es el sistema de salud, sino también son los factores socioculturales que afectan en el control del paciente. Ese aspecto paternalista que sigue imperando muchas veces entre el médico y el paciente y en donde el paciente ciegamente sigue las indicaciones del médico, tiene que cambiar. El paciente debe ser proactivo en sus intervenciones de su tratamiento y de esta manera tomar decisiones en conjunto. Otra de las situaciones que tenemos que cambiar es algunos pacientes tendrán que verse por telemedicina o en una evaluación remota, que es otra cosa que culturalmente va a impactar mucho, porque nosotros tenemos a los pacientes afuera del 20 de noviembre pidiendo que su médico los vea personalmente y de esta manera tendremos que cambiar la ideología. Desafortunadamente, en las enfermedades crónicas es difícil hacer una exploración, por ejemplo, de vascular distal, ver cómo está la situación circulatoria, la sensibilidad del paciente con diabetes o escuchar un corazón en el que sospechamos que esté en insuficiencia cardíaca. Pero, pues tendremos que hacer algunas estrategias para que podamos, que sean el menos de los casos que los pacientes en este momento de la epidemia vayan a una consulta presencial. Nosotros estamos ampliando algunas o envidiando algunas estrategias por telemedicina para los pacientes foráneos que tienen mucho más riesgo por la transportación hacia las áreas hospitalarias aquí en la Ciudad de México. Y la otra es, estamos implementando la conexión telefónica y la conexión vía correo electrónico que nos está ayudando ahorita a solventar algunos de los casos más importantes de descontrol que tenemos. ¿Qué cambia en el tratamiento médico? Bueno, estos son el último algoritmo de la ADA-EASD en donde especifica que de acuerdo a las comorbilidades escoge el tratamiento. Algo que sí cambia en el tratamiento es que los pacientes con COVID, con hipoxemia, la metformina no es la primera línea de tratamiento, se tiene que suspender por el riesgo de acidosis láctica. Entonces, tiene que cambiarse a otro fármaco que nos dé los beneficios adecuados en el control glucémico pero hay que suspender la metformina. Esa sería una indicación por el riesgo de acidosis láctica. La otra es disminuir en aquellos pacientes con COVID activo o con COVID sintomático el uso de hipoglucemiantes que aumenten la tasa de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo les doy glibenclamida a un paciente y no come porque tiene náuseas o su malestar general es mucho, va a tener un episodio de hipoglucemia y de esta manera vamos a tener a un paciente hospitalizado con COVID y con hipoglucemia. En lugar de tener una complicación vamos a tener dos. Entonces, hay algunos fármacos que aumentan la expresión de la enzima convertida en geotensina 2 como son los análogos de GLP1, como los inhibidores de SGLT2 y los inhibidores de DPP4 que aumentan o bloquean la dipeptidilpeptidasa 4 que es la vía de entrada del MERS, uno de los coronavirus que también se postulaba como una probabilidad en este pero afortunadamente no, que se pueden seguir usando y que no va a impactar sobre la salud del paciente. La insulina también tiene un papel fundamental en el tratamiento del descontrol glucémico. Si el descontrol glucémico es severo o moderado ningún hipoglucemiante oral va a lograr controlar al paciente. Entonces, de esta manera tenemos que enfocar ahora su tratamiento específico. Son algunas de las recomendaciones, no hay guías, nosotros tenemos que individualizar el tratamiento de cada uno de los pacientes. Se decía, por ejemplo, que los inhibidores de SGLT2 que actualmente ya se encuentran en el cuadro de medicamentos básico a nivel nacional aumentaban la predisposición de complicaciones como cetoacidosis diabética. Paciente bien controlado que se infecta de SGLT2 no se debe suspender, se debe de continuar pero se debe vigilar los síntomas en caso de que pudiera presentar datos de cetoacidosis que es dolor abdominal, malestar, disminución del estado de conciencia, suspenderlo y el paciente se ha tratado. Pero si está bien controlado le hacemos más daño quitando un fármaco que en ese momento lo tiene bien controlado y lo podemos descontrolar y complicar su circunstancia. Entonces, realmente esas son las recomendaciones que se han encontrado. Aquí tenemos una tablita, perdón que está en inglés ya no tuve oportunidad de traducirla, es una tablita en donde de acuerdo a la actividad que realiza cada individuo es el riesgo que debemos de considerar. Por ejemplo, el personal de salud que atendemos directamente COVID estamos en el C, porque tenemos un riesgo directo y si estamos gorditos o si tenemos diabetes o si tenemos hipertensión pues por supuesto que estamos en esa área. Por ejemplo, si no tenemos comorbilidades y nos dedicamos por ejemplo a telemarketing, pues por supuesto no vamos a tener un riesgo tan alto de contagiarnos. Entonces, también debemos empezar a estratificar a nuestros pacientes y darle las recomendaciones adecuadas para que de acuerdo a esta estratificación nosotros podamos decirle oye, si tienes un riesgo moderado, tienes un riesgo alto y tienes que hacer esto para intentar evitar el contagio. Entonces, que eso es algo que debemos considerar. Estratificar, no estigmatizar, ¿no? Entonces, en algún momento por ejemplo, la central de abastos pues fue un brote muy importante y pues ya nada más escuchábamos central de abastos y nos echábamos a correr, ¿no? Que hoy trabajo en la central y ya me eché a correr, ¿no? Entonces no, de este tipo de situaciones no. La otra es que el paciente también colabore y tenga suficiencia de insumos. Bueno, aparte de lo que nosotros podemos hacer, darle sus medicamentos, el paciente debe de cerciorarse que tenga suficientes medicamentos para por lo menos tener uno o dos meses de tratamiento. Aquí el problema radica en que muchos de los insumos son en lancetas o en glucómetros, que no tenemos la posibilidad de otorgárselos a los pacientes y que tal vez es lo más caro para el paciente, más que la medicación, es el monitoreo de la glucosa en estos tiempos de pandemia. Entonces, pero podemos promover que de vez en cuando, uno o dos veces a la semana, se monitoree la glucosa con su glucómetro. Los que utilizan microinfusora de insulina, pues favorecer que tengan todos sus insumos, que tengan por ejemplo, en caso de que presenten una hipoglucemia, que tengan un paquetito de jugo salado, o si pueden comprar las tabletas de glucosa o la glucosa líquida, pues que la tenga disponible para evitar tener una complicación con la hipoglucemia. La otra es que tiene que monitorizar su glucosa, hemos perdido seguimiento de muchos pacientes en los centros hospitalarios, pero ellos tienen la capacidad de monitorear su glucosa y estas son las metas que deben de tener. Se recomienda que algunos pacientes monitoreen su glucosa en ayuno y antes de las comidas y que tengan una meta entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro, a las dos horas debe tener entre 140 y 180 y aquellos que utilicen, recuerden, últimamente la tecnología ha tenido un papel muy importante en el tratamiento de los pacientes y en el diagnóstico, muchos de los pacientes ya tienen dispositivos nuevos, que son dispositivos flash, que tienen monitoreo continuo de glucosa, entonces si tienen monitoreo de glucosa hay un parámetro que se llama tiempo en rango, su tiempo en rango debe estar arriba del 70% y significa que el 70% de las veces se encuentra su glucosa entre 70 y 180. Entonces, bueno, tenemos muchas situaciones que tenemos que educar al paciente y la otra, si empieza el paciente a hacer glucosas de menos de 70, tenemos que hacer modificaciones a su tratamiento porque en ese momento está presentando hipoglucemia. hay que recomendar al paciente no suspender el tratamiento, que es lo que les decía, empezó el boom de que algunos medicamentos podían favorecer complicaciones y los pacientes dejaban su medicamento y entonces llegaban con crisis hipertensivas a los hospitales. Si el paciente se encuentra en aislamiento social, evitar que haga cambios a su manera de comer y a sus hábitos en general, que mantenga los horarios establecidos de cómo comía porque eso también afecta el control de la glucemia y que evite ya lo que nos dijo el doctor, todo el alimento chatarra y todo el alimento con alta densidad calórica. No debe suspender el ejercicio y realizarlo preferentemente en casa, aunque ya sabemos que se puede realizar en lugares al aire libre con poca afluencia de personas. No es necesario dar vitaminas porque eso es algo que los pacientes siempre preguntan, oiga, ¿y qué vitamina me tomo? Inclusive, uno va y busca vitamina C a las farmacias y ya no hay vitamina C, ya se acabó porque todo el mundo compró vitamina C. Si se alimenta bien, no tendría por qué recibir ninguna suplementación adicional. No se suspenden los antipertensivos, no hay evidencia sólida de que los ponga en riesgo. Realizar un plan de enfermedad del paciente. A veces se nos olvida que los pacientes se enferman de una infección o tienen alguna otra complicación y hay que decirle qué tiene que hacer, el monitoreo debe ser más frecuente, ajuste de su propio tratamiento o reportarnos a nosotros para que nosotros hagamos el ajuste. Y además, que siempre tenga un plan de acción en caso de alguna contingencia. ¿Qué significa esto? Si me voy a enfermar y me tengo que ir al hospital, ¿qué va a pasar conmigo y quién va a ser mi cuidador y quién va a estar a mi cargo? Entonces, de esta manera son las medidas que tenemos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ángel Alfonso Garduño Pérez. Iniciamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues excelentes ponencias de ambos, tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Alejandro Aguilar y es pregunta de varios compañeros, muchas personas que estamos en el sector salud, regresaremos el próximo mes a trabajar. Muchas gracias por la pregunta. Justo, bueno, como saben, actualmente estamos bajo un decreto presidencial en el que se estipuló el regreso a partir de agosto. Y justo ahora estamos y esta semana va a salir un nuevo decreto, está trabajándose con los departamentos jurídicos también para ver el decreto y la idea es que sí tengamos este regreso a las unidades de atención, pero también en un esquema ordenado y lo que hemos sugerido es que para los pacientes de alto riesgo sí tener esquemas donde se pueda favorecer lo más posible el trabajo a distancia donde podamos, pero por otro lado también promover que los pacientes de alto riesgo como las enfermedades cardiometabólicas tengan una prioridad en su control metabólico que los permita disminuir el riesgo. Entonces, este sé que se va a publicar en esta semana y se está trabajando en grupo técnico con todo el sector que está trabajando en el nuevo decreto y los lineamientos para su regreso. Muchas gracias. Algo que también se repite es lo más importante es hacer conciencia a uno mismo y tener un autocuidado de nuestras enfermedades. Una pregunta dice, excelente ponencia pero actualmente carecemos de medicamentos para el control tanto de diabetes como hipertensión. ¿Qué hacer en estos casos, doctor? Sí, digo, gracias por la pregunta y también ya me lo habían comentado justo previo al seminario y digo, creo que esto es una prioridad, tenemos como saben desde el año pasado y en este año también se reforzó la iniciativa clara de tener una compra mucho más transparente y fuera de conflicto de interés de medicamentos en esta gran compra consolidada a nivel sectorial pero el avanzar en esta compra sectorial ha sido complejo y sabemos que hemos tenido algunos retrasos en algunas claves específicas. Me llevo la tarea para ver específicamente de los medicamentos cardiometabólicos pero sí la idea es que esto es una prioridad y es una prioridad también del sector de todo el sector estamos comprando de manera consolidada estos medicamentos para satisfacer y que no caigamos en desabasto entonces no es que tengamos ahorita una herramienta para sustituir medicamentos digo esto es parte de la prioridad y lo que tenemos es que asegurar que no y eso se convierte en una urgencia que atenderemos también desde la Secretaría gracias gracias doctor otra pregunta dice las embarazadas regresaremos a trabajar muy buena pregunta en el sentido de que el embarazo en el decreto se estipularon los diferentes grupos de riesgo digo en general hubo una intención de reducir todo el personal y trabajar por guardias como se han hecho en muchas oficinas administrativas y en los centros de salud y de atención lo que se pidió es que los grupos de alto riesgo no 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 estuvieran en los centros de salud o en cualquier unidad médica uno de los grupos de riesgo es el que se ha definido con embarazo que aunque no es una evidencia tan contundente para el SARS-CoV-2 sí se ha visto y nosotros lo hemos visto en las estadísticas nacionales la necesidad de tener una vigilancia estrecha con el embarazo entonces no al igual que los otros grupos se van a regresar a trabajar lo que sí necesitamos es definir la parte escalonada y ordenada del regreso de sus grupos de riesgo de trabajar incluido las personas embarazadas de mujeres embarazadas y tratar de tener un esquema en donde esos grupos de riesgo tengan la posibilidad de tener una disminución total del riesgo de infección trabajando ya sea en áreas específicas no COVID o teniendo trabajos más a distancia Muchas gracias doctor y la siguiente pregunta tiene relación también con vulnerables y se considera que los trabajadores vulnerables sean diabéticos hipertensos con enfermedades cardiovasculares deben de elaborar en áreas COVID Pues justamente con un poco lo que comentaba en la respuesta anterior lo ideal sería poder encontrar espacios donde estas personas vulnerables para complicaciones por COVID puedan encontrar espacios dentro de la atención médica que realmente como mencionó y como también se mencionó tenemos un rezago importante de la atención no COVID y tenemos que fortalecerla entonces también y también hay un esquema también muy importante que también mencionó el licenciado Victoria un poco de esta parte del desgaste también de nuestros compañeros que han estado durante estos meses y largos meses trabajando muy intensamente para la atención de pacientes COVID entonces claramente hubo un porcentaje importante de compañeros que por el decreto salieron de los espacios de atención médica y pues ya es urgente que regresen como regresen es lo que se está trabajando en estos lineamientos y la idea sería uno las opciones ideales son que las personas de alto riesgo regresen a áreas no COVID o puedan ejercer trabajos a distancia y también se está explorando la posibilidad de tener cambios en las jornadas laborales para que puedan ir tres o cuatro días y puedan ausentarse obtener actividades a distancia otros días para así disminuir el riesgo Gracias doctor desde su punto de vista considera se debe de seguir para qué protocolo se debe de seguir para intervenir quirúrgicamente a un paciente no urgente para evitar que los trabajadores de la salud corran riesgo de contagio por COVID-19 supongo que la pregunta va dirigida a intervenciones quirúrgicas en pacientes confirmados con COVID-19 eso es digo ahí tenemos hay una serie de protocolos de prevención de infecciones donde también se incluye la necesidad de equipos de protección personal para diferentes tipos de intervenciones hemos insistido mucho y también se mencionó al inicio pues tenemos unos lineamientos que definen qué tipo de protección personal es necesario para qué tipo de procedimiento entonces en general como sabemos este es un virus que se transmite por gotas contacto pero también por aerosoles precisamente cuando hay procedimientos que generan aerosoles es cuando tenemos que tener una mayor protección con estos cubrebocas o respiradores de alta eficiencia son los N95 porque ahí es donde se requiere este tipo de cubrebocas no así para el resto de las intervenciones donde no se generan aerosoles la transmisión por otros productos biológicos como secreciones como sangre esto no se ha visto como una de alta eficiencia pero de todos modos como cualquier protocolo quirúrgico pues normalmente los protocolos de prevención de infecciones dentro de quirófanos o con procedimientos quirúrgicos son procedimientos muy bien establecidos para la prevención de infecciones tanto del personal de salud como de complicaciones para el paciente que está en la intervención quirúrgica y ahora se tienen que reforzar con el componente de los aerosoles con los N95 y la protección de los ojos ya sea con gogles o con careta entonces esto es para los pacientes que tienen COVID ahora para los pacientes que no tienen COVID también aquí ha habido una discusión y está el grupo médico estudiando el grupo también técnico sobre la necesidad digo qué pasa con los pacientes que van a ser intervenidos que no tienen ningún síntoma de COVID y si requieren o no una evaluación como dentro de la evaluación preanestésica una prueba para ver si tiene o no COVID y eso ha sido una discusión muy importante y los grupos de trabajo están trabajando específicamente en esto porque lo que estamos seguros es que las pruebas que detectan los componentes virales es decir que están detectando infección activa el PCR es famoso pues detectan y hay ciertos periodos donde se puede detectar el paciente puede hacerse una prueba hoy pero si se infecta mañana o si se infectó ayer tal vez hoy salga negativo y tiene que salir y tendría que esperar algunos días entonces es muy complicado asegurar totalmente que un paciente puede no tener infección por COVID además del déficit que tenemos de los valores de falsos negativos y falsos positivos que tienen diferentes pruebas las pruebas serológicas por su parte que buscan más bien el identificar el antecedente de infección pues también se ha explorado y se está explorando su utilidad pero para la atención individual tampoco tiene mucha utilidad porque tampoco sabemos uno si también hay muchos falsos negativos hay pacientes que no tienen elevación de anticuerpos pero si pudieron haber tenido un antecedente de infección y por otro lado la elevación de anticuerpos aún no tenemos suficiente evidencia para asegurar que esta elevación de anticuerpos quiere decir cierta protección entonces por eso el hacer pruebas en pacientes no se ha considerado como parte de los procedimientos de evaluación preanestesia ahora para ciertos pacientes se exploró la posibilidad de tenerlos porque se veía en algunas de las evidencias sueltas que tenemos y no ha sido consistente que pacientes asintomáticos con COVID podrían tener más complicaciones y esto también ya después de una evaluación de serias que se han hecho de mayor número de literatura pues tampoco se ha visto de manera contundente entonces por eso no hay una necesidad clara de incluir pruebas en pacientes sin síntomas que van a someter a procedimientos quirúrgicos y tenemos que tener las protecciones suficientes incluyendo el componente de protección de aerosoles aún en los procedimientos quirúrgicos de pacientes que no tienen COVID pero esto es parte de la discusión de los nuevos lineamientos que estarán que saldrán en breve Muchas gracias doctor ¿en qué momento considera es importante realizar PCR para trabajadores de la salud que se encuentran en hospitales donde se tratan pacientes COVID y tienen sintomatología relacionada con este padecimiento? Sí, pues muchas gracias por la pregunta también tenemos unos lineamientos que además se actualizaron recientemente de manera sectorial sí tuvimos una diferente evaluación en el personal de salud que con la población general y esto implica uno para pacientes para personal de salud que tiene síntomas que está trabajando en áreas de atención de pacientes COVID todo paciente con síntomas debe tener un PCR en el momento que se detecta con síntomas esto es muy importante y pues dependiendo de la prueba y del resultado ya se tomará la conducta aunque en general lo que se está pidiendo es que se autoaislen en casa y en caso de ser positivo pues que este autoaslamiento siga al menos durante 10 días posterior a la desaparición de síntomas en un momento se propuso la necesidad de tener una segunda prueba para ver si ya podían regresar a trabajar y esto es lo que se ha eliminado de los lineamientos con base en la evidencia una vez que tienen 10 días que desaparecen los síntomas ya existe suficiente evidencia para asegurar que pueden regresar aún sin la necesidad de tener una segunda prueba confirmatoria de esto y creo que este es el cambio importante que se dio en los nuevos lineamientos que fueron aceptados por todo el sector y que están publicados en la página Otra pregunta ¿se tiene alguna calculadora de riesgo para las personas vulnerables por COVID-19 para regresar a sus actividades laborales con toda seguridad? Pues existía inicialmente una propuesta de un grupo de trabajo con respecto a la calculadora de probabilidad de tenerlo pero no no aterrizó el concepto y tomamos más bien el caso la definición operativa ¿no? Entonces realmente no no hay un como es muy en específico la sintomatología o sea es un espectro muy amplio realmente no no un calculador de riesgo no no sería útil adelante doctor si pudiera agregar creo que digo estoy totalmente de acuerdo con la respuesta del doctor se hizo un primer ejercicio de una hay que ver las calculadoras de riesgo que tienen tal vez dos componentes cuál es la calculadora de riesgo para la infección para tener un cuadro de COVID y eso digo principalmente pues parecido a lo que presentó el doctor depende un poco de qué tan expuesto vas a estar o puedes estar al virus y ahí por eso los trabajadores de salud en general son gente de alto riesgo para tener la infección pero realmente las calculadoras de riesgo que se han trabajado son más dirigidas al riesgo que tenemos de no de infectarte sino de complicarte y ahí es donde digo en general por eso los pacientes con enfermedad cardiometabólica pues van a tener alto riesgo no necesitamos mucha calculadora de riesgo para definirlo pero bueno qué pasa con los pacientes que no tienen diagnóstico y dónde está entonces sí ha habido y hay una calculadora de riesgo que el IMSS desarrolló y que ellos utilizan o sea está en su página pero se puede utilizar no solamente para derechohabientes y lo que creo que es importante por lo que tampoco hemos hecho una visión sectorial pero hay un grupo de trabajo también con colegas del Issste y con diferentes grupos para ver cómo comunicar el riesgo lo que nos preocupa con las calculadoras de riesgo es que puede haber grupos que se sienten que no tienen riesgo y que al final la comunicación de decir eres de bajo riesgo esto implica que tengan menos precauciones que tengan menos cuidado de lavado de manos de prevención de infecciones y por eso es un mensaje de comunicación complejo si la pregunta va más específica es decir se utilizarán calculadoras de riesgo para el retorno a trabajar creo que los factores de riesgo son suficientemente fuertes para definir esta población vulnerable y no necesitamos una calculadora de riesgo sofisticada para identificarlo pero estamos abiertos hay un grupo de trabajo precisamente estudiando no solamente el componente cuantitativo de una calculadora de riesgo sino también el componente cualitativo más de comunicación para ver cómo lo perciben los trabajadores cómo lo perciben los pacientes y para ver qué tanto ayuda a una mejor comunicación de riesgo y no necesariamente con los peligros que pueda haber también de una calculadora que la gente piense uno o que no tiene riesgo o que los riesgos son demasiado elevados entonces ahí es donde el componente de comunicación social también está trabajando en el contexto de pacientes diabéticos ¿existe alguna inmunomodulación modulador que mejore la respuesta de los linfocitos en dado caso de tener infección por COVID? No, en realidad no hay ningún inmodulador se estaba postulando el factor de transferencia como un posible modulador de la respuesta sin embargo hasta ahorita yo no conozco ningún protocolo donde exista una respuesta realmente no hay ninguna inclusive también otro modulador en la respuesta inmune que se postuló por un estudio que salió fue la vitamina D en relación a que los pacientes con niveles de vitamina D por arriba de 50 nanogramos tenían menos probabilidad de presentar COVID y sus complicaciones eran menores pero no hay nada establecido directamente como un tratamiento inmunomodulador Una última pregunta en los pacientes con diabetes que son diagnosticados con COVID infección por COVID-19 en qué tiempo o cuál es el momento óptimo mejor dicho sería adecuado la utilización de la anticoagulación y también la modulación con estatina Bueno, en realidad cuando se hace diagnóstico de COVID leve no hay indicación para iniciar un manejo antitrombótico cuando estamos hablando de COVID moderado o severo que requiere hospitalización ahí se establece el manejo antitrombótico y el uso de estatinas pero para un COVID que permanece asintomático y que inclusive tiene sintomatología como un resfriado la mayoría de las guías no establece el manejo con esta terapéutica solamente para moderado o severo ya en manejo intrahospitalario Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video